Bueno, arrancamos entonces. ¿Cómo están todos? Que tengan un lindo sábado. Nada, recordarles que antes de esta charla tengamos todos los micrófonos apagados y las cámaras. Bueno, si tienen alguna consulta, algo en general, pueden decirlo a la última de la charla para una relación más interactiva, y si no, en los comentarios. Y después la vamos leyendo y nos van contestando. También, si les gustó y nos ayudan a dar masividad a través de las redes, etiquetando al Centro de Estudiantes, a la Facultad, así, bueno, estas lindas charlas se pueden difundir un poco más. Ahora sí, lo presentamos a Julio Bruno Novillo, el es geólogo, residido en nuestra Facu, es docente de grado y de posgrado, también tiene un doctorado de la Universidad Nacional de Catamarca, una maestría en Dirección y Administración de Empresas de la Escuela Superior de Economía. También es geólogo principal desde hace más de 25 años, en experiencia de explotación minera, y bueno, entre otras cosas. Esperemos que disfruten esta charla, y bueno, arrancamos nomás. Excelente, muchas gracias por la presentación. Antes de comenzar, quisiera tener, si está todo ok, están viendo la presentación, tengo un buen retorno. Bueno, si me confirman por chat, comienzo. Excelente. Muy bien. Perfecto. Comienzo la presentación. Muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno aportar la experiencia y siempre pensando en aportar un granito de arena, sobre todo a los estudiantes. Yo hace más de 16 años que soy docente, siempre he sido docente. Me ha gustado mucho la docencia y siempre estuve más de 20 años trabajando en la actividad privada. Se hace ya más de 5, que soy consultor internacional. Y bueno, siempre escuchaba las consultas, las preguntas que le hacían a Leonardo. Y muchas veces, muchos alumnos que fueron mis alumnos, luego estuvieron trabajando a la par mía bajo mis órdenes. Trabajé mucho tiempo en minas bajo la lumbrera, más de 14 años. Estaba encargado de todo lo que era la parte geológica de allí. Así que, para comenzar, un agradecimiento por esta invitación. Conferencias desde casa, la exploración minera, etapas, procesos y generación de valor. Si me ven que estoy mirando mucho a la izquierda, es porque tengo otra pantalla, una pantalla más grande. Estoy acostumbrado a manejarme todo esto, porque doy clases seguidas con las aulas virtuales. Cuatro preguntas para el desarrollo del tema. Siempre me las hago antes de dar un tema. El qué, el por qué, el cómo y el qué más del contenido de la charla. ¿Qué vamos a ver? Definiciones, conceptos y la etapa de un proyecto de exploración, sus riesgos y costos asociados. El proceso geológico minero, los fundamentos del modelo de recursos recuperables, riesgos e impacto en la clasificación de recursos y reservas. El rol de las personas competentes y calificadas, responsables del proceso de los estudios y de la clasificación de recursos. ¿Por qué? Para conocer los conceptos y su importancia dentro del proceso minero y optimizar la toma de decisiones. Recuerden que toda empresa que lo contrate, como profesionales, ustedes les pagan para tomar decisiones. Esas decisiones, si uno conoce los procesos involucrados, sus decisiones van a ser acertadas. Si uno no lo conoce, probablemente tenga, su decisión sea equivocada. Y en minería, su decisión es equivocada, puede que tenga un impacto segurísimo en la parte económica, en los costos, y también puede tener un impacto en la parte ambiental y en la parte de impactar en la vida humana. Específicamente, si uno puede diseñar mal un tal un minero, puede haber un derrumbe y atrapar gente. Siempre hay que cuantificar los activos mineros generando valor social, ambiental, y que aseguren el valor económico. Escuchaba las preguntas que le decían a Leonardo, la mala fama que tiene el fracking. generalmente los alumnos hoy en día tienen la disponibilidad de internet, que la comunicación y la información es muchísima y abundante. Pero, los alumnos tienen que tener y desarrollar un criterio de seleccionar la información, porque si no, todo es muy abundante y no todo es validero. Es decir, lo vemos en el coronavirus, en las noticias del COVID-19, cómo hay noticias falsas y noticias verdaderas. Entonces, lo ideal es ir a la Organización Mundial de la Salud, a la página del gobierno, lugares oficiales para manejarse con información lo más confiable posible. Y eso es un criterio a definir y no inmediatamente lo que llega lo paso, lo informo. Estamos en la era de la tecnología, así que tenemos que seguir esa información tanta cantidad de información que nos llega, los alumnos y ya los profesionales tienen que comenzar a discriminar, seleccionar la información porque no hay tiempo. Está la dinámica que tiene de la información y es tan abundante que prácticamente tenemos que tener un criterio de selección de información para poder aprovecharla. El cómo. Siempre trato de llevar el know-how. El know-how es generado por la habilidad, la experticia de saber hacer y volcarlo siempre en práctica en forma sencilla con ejemplos. Acá vamos a ver un ejemplo específicamente que es comina bajo la lumbrera cómo se desarrolló. Y pensando en proceso. Esto no es una foto, esto es un proceso, una película que vamos a desarrollar. El que más. Siempre ver, pensar en forma holística, sistémica, todas las variables que están involucradas en un proyecto. Variables endógenas que van a depender específicamente del profesional y las variables exógenas que específicamente dependen del mercado y que afectan el negocio minero. Diferencias del recurso y la reserva, o sea, el commodity y el negocio en sí. El proceso geológico minero específicamente estoy hablando de una misión, visión y valores. Una pirámide donde comenzamos con la prospección, la exploración, perforación, ensayos técnicos, muestreo, aseguramiento y control de calidad, logueo, la descripción de la muestra, la construcción de un modelo geológico, la base de datos, el análisis exploratorio de datos, este es una sigla de inglés, que son los que definen las unidades geológicas de estimación. Eso me va a permitir la estimación de leyes y un reporte que tiene que estar alineado con normas internacionales. ¿Por qué? Porque las normas internacionales son estándares que se utilizan según requerimiento de la bolsa de valores, llámese la de Australia y la de Nueva Zelanda y ellos tienen un código que se denomina el código YOR, YOR, son las siglas YOR o Reserve Committee y eso se generó específicamente por un tema de fraude. En 1967, específicamente, las empresas declararon, una empresa posada de un níquel, declaró valores de níquel que había encontrado un yacimiento y resulta que su acción se disparó y costó, llegó a costar diez veces el valor de la acción, entonces, inmediatamente vendieron las acciones y cuando se fue a revisar el yacimiento no existía tal yacimiento. Entonces, comenzaron las instituciones, vendrían a ser toda la parte de colegio de geólogos, los metalurgistas, todo lo relacionado al proceso geológico y la parte financiera con la bolsa e hicieron estándares y la denominación de la persona competente o calificada. Más reciente, en 1997, ocurrió en Canadá y eso hay una película, El Oro, El Poder de la Ambición, si la han visto, donde estamos hablando de un fraude de más de 8 mil millones de dólares canadienses y ninguno fue preso. Entonces, para eso existen las bolsas, los requerimientos de las bolsas son normas internacionales y los reportes que se generan tienen que seguir cierta normativa de esas bolsas a través de los distintos países que más o menos implican tres principios, materialidad en el reporte, relevancia y competencia. Luego de la estimación de ley y el reporte tenemos un modelo de recursos y reservas, las etapas de un proyecto que es SILPEA, una evaluación preliminar económica o estudio en volgadura, la prefactibilidad y la factibilidad, luego la etapa de factibilidad técnica, económica, social, ambiental, financiera, pasamos a una ejecución del proyecto y a una producción y cierre. Esto generalmente se hace con una estrategia sostenible y aquí hay dos elementos que intervienen que como estudiantes tienen que pensar a desarrollarlo porque siempre tiene que estar presente. Liderazgo y gestión son herramientas que tienen, no son iguales sino que se complementan. Entonces, el liderazgo ¿qué me genera? El liderazgo me genera una visión y una estrategia, es decir, ¿a dónde quiero estar en un futuro cercano? Estoy hablando de cuatro o cinco años y la estrategia son las alternativas, las opciones que voy a seguir para lograr esa visión. a su vez la gestión esa opción es que tengo para lograr la visión yo lo tengo que planificar cómo lo voy a hacer pero está bien yo planifico pero necesito recursos un presupuesto para llevar a cabo y cumplir la estrategia y la visión. Entonces, tengo la gestión me engloba los planes y los presupuestos y el liderazgo la visión y la estrategia. Si tengo que decidir por uno tengo que definir que ambos se complementen y son necesarios. Entonces, muchas veces se está gestionando se está administrando porque solamente se hace eso. El liderazgo está asociado con el cambio muchas veces tenemos que tener esa visión holística sistémica de integración de ver los procesos entonces tenemos que pensar de que muchas veces los objetivos están definidos anuales en un presupuesto no se llega entonces hay que cambiar para obtener y alcanzar ese objetivo y eso solamente se logra a través del liderazgo preguntas relacionadas con el proceso ¿cómo se genera valor para la compañía? ¿por qué es importante el detalle para la optimización de la toma de decisiones? ¿por qué es importante la minería sostenible? ¿qué impacto tiene el muestreo con su control y aseguramiento de calidad? ¿qué impacto tiene la interpretación del modelo geológico? ¿y qué impacto tiene estos parámetros en el recurso de reservas? Las etapas ¿cuáles son las etapas de una actividad minera? Prospección exploración y evaluación La de prospección búsqueda mineral con elementos básicos exploración el proceso se hace más sistemático y una etapa de evaluación ya hay una evaluación técnica económica específicamente digo bueno acá tengo un recurso ¿cómo lo voy a extraer? es la parte económica pero para que ese recurso se transforme en reserva ese commodity se transforme en un negocio minero tiene que cumplirse con ciertos factores modificadores que son la parte ambiental la parte gubernamental la parte legal la parte financiera y la parte técnica específicamente algunas técnicas de exploración y prospección minera recopilación de la información mapeo geoquímica imágenes muestreos geofísica el único método el único método directo que me entrega información del subsuelo es las perforaciones son las perforaciones no hay de todo esto son todos muestreos de superficie la geofísica es una metodología indirecta que me entrega información indirecta del subsuelo así que las perforaciones son la metodología específica a seguir que me entrega la información directa del subsuelo las etapas de exploración están definidas en tres exploración básica intermedia y avanzada entonces en esta etapa básica el objetivo es determinar blanco de interés geológico en el área lo que se denomina target geológico con anomalías una vez que está definido ese target geológico pasamos a la etapa dos de exploración intermedia el objetivo es definir si existe dentro de ese blanco un cuerpo depósito mineralizado y por último la exploración avanzada la exploración avanzada habla en la etapa tres y la idea es una evaluación o delineación cuando se habla de delineación delinear significa definir la forma de ese blanco de ese cuerpo mineralizado entonces ¿para qué? para cuantificarlo ¿qué es la cuantificación? una curva tonelaje recuerden que son volúmenes en el subsuelo entonces estamos hablando de volúmenes y esos volúmenes se transforman en tonelaje cuando lo multiplicamos por la densidad que tiene diferentes tipos de minerales que lo están componiendo pero en una primera entase en esas etapas de evaluaciones que uno va realizando tenemos una etapa de evaluación geonómica preliminar denominada por las siglas PEA o también estudio de embolgadura o conceptual que permite dimensionar y enfocar los estudios posteriores para llegar a una prefactibilidad y una factibilidad con detalle suficiente con suficiente confianza y reducir el riesgo y también tener certeza es decir reducir la incertidumbre de lo que yo voy a encontrar siempre pensando a través de un modelo de una clasificación de recursos reservas donde tiene cierta incertidumbre y las leyes calculadas son interpoladas y estimadas no es el verdadero valor que tenemos dentro de un modelo de bloques que se determina dice los fundamentos del modelo de recursos recuperables porque decimos recursos recuperables son recursos que se pueden extraer desde el punto de vista de la óptica de minería y siempre pensando en que estoy hablando de reservas fíjense que ninguna estructura es más fuerte que sus fundamentos y aquí los fundamentos ninguna estructura es más fuerte que sus fundamentos pero siempre pensando en la determinación y la cuantificación del activo minero en una curva tonelaje ley y siempre pensando que esa información el cuerpo mineralizado está en el subsuelo el único método que te le entrega información de subsuelo es la perforación de pozos entonces ¿qué vamos a obtener? dos pilares fundamentales la muestra el dato duro que es fundamental si tenemos un dato duro confiable si no fíjese lo que pasa con el COVID-19 no hay datos duros confiables y empezamos a hacer cosas muy por encima que la verdad que tiene muy poca confiabilidad y el modelo geológico entonces esa muestra que es el dato duro va a ser la parte objetiva que se obtiene a través de la parte de laboratorios químicos y aplicando siempre a un laboratorio el control del aseguramiento y control de calidad el modelo geológico es la parte más subjetiva que es a través de la descripción geológica de estas muestras ¿por qué es subjetiva? porque depende de la experiencia del geólogo que está involucrado entonces combinando el dato duro y la geología vamos a determinar estimaciones de leyes y un reporte según las normas internacionales para determinar los recursos y reservas del yacimiento es importante en esta etapa exploratoria que prácticamente el 70% del presupuesto en exploración minera está dado por programas de perforación y por lo tanto el geólogo tiene que tener conocer el proceso para optimizar la toma de decisiones y de esa forma generar valor para la compañía siempre está pasando por eso esos conceptos muchas veces no se entiende qué es generar valor entonces al no entender los procesos uno no puede realmente generar valor es decir si yo digo bueno a ver vamos a generar valor para una compañía estamos hablando de compañías con 2.500 personas estamos hablando de que prácticamente mejorar las leyes por ejemplo estamos generando más de millones de dólares de diferencia en la obtención de beneficios económicos entonces la idea es trabajar siempre en procesos y para entenderlos es la forma que se genera valor no estoy pensando bueno a partir de ahora vamos a reducir costos y vamos a a comer menos por ejemplo cosas así entonces hay que pensar en el proceso y esos son los que generan las diferencias en el proceso para generación de valor de una empresa entonces este esquema este esquema representa el proceso completo la muestra el modelo geológico entonces esa muestra en este caso es una perforación que obtiene una muestra diamantina que es un pedazo de testigo de la superficie del subsuelo in situ del lugar se aplica en parámetros técnicos geotécnica muestreo densidad se realiza el logueo que es la descripción geológica con su interpretación para construir un modelo siempre estamos hablando de un modelo esa construcción se genera en un modelo 3D los análisis químicos que me aportan los datos duros la base de datos que es fundamental la base de datos una base de datos auditables robusta dinámica auditada para hacer la estimación de leyes y reportes y obtener un modelo de recursos recuperables ahora ese modelo de recursos recuperables es una curva tonelaje ley una clasificación de recursos reservas y abajo dice si el proyecto es exitoso estoy hablando de las distintas etapas de exploración se pueden estimar recursos recuperables y por lo tanto darle un valor económico de mercado buscando inversionistas en los mercados internacionales más comúnmente bajo alguna de las normas más conocidas como la australiana canadiense recuerden que en esos países prácticamente la gente el común de la gente no invierte en un plazo fijo específicamente compra acciones de empresas entonces por eso tiene que estar estandarizada y certificada esos reportes por una persona que es responsable que se denomina en el caso de Canadá el QP o la persona calificada y en el caso de Australia el CP o la persona competente el competent person todos los países de la mayoría de los países del mundo la comunidad europea incluyendo Londres tiene el PER Estados Unidos tiene el SME Chile tiene tiene sus guías Brasil tiene sus guías todos China tiene sus guías es decir se han ido incorporando en base a esta estandarización para dar transparencia al mercado de capitales y siempre pensando de que si llega a haber algo que no exista o sobrevaluado hay un responsable o responsables que están firmando el reporte la muestra representa en un volumen mayor que el material muestreado este es el dato duro deben ser recorrectados con suficiente cantidad y calidad toda muestra arrastra consigo una serie de errores deben proveer información geológica y se debe realizar el aseguramiento y control de calidad en todo tipo de muestra que uno recolecta tiene que haber un control de calidad así que específicamente en una muestra se utiliza en la preparación de la muestra una vez que saca el muestreo primario en este caso una muestra de testigo que el muestreo primario se la parte de la mitad y se la envía al laboratorio luego esa muestra es procesada ingresa en 30 35 kilos y se analiza 100 gramos de los cuales sacan 2 gramos para un análisis de cobre por ejemplo o 30 o 50 gramos para el caso del oro pero en ese proceso de reducción de tamaño que es conminución y cuarteo se insertan distintos controles lo mismo pasa para muestras de agua mi muestra de agua es se evite estamos hablando de una muestra homogénea no en el caso de las muestras minerales que son muestras heterogéneas pero lo mismo hay que controlar los distintos errores sistemáticos y aleatorios que se producen en un laboratorio donde son los 3 parámetros de precisión exactitud y contaminación entonces el muestreo el dato duro es la actividad más importante y más crítica toda la información se saca de datos de muestras y lo voy a hacer desde el principio durante la exploración y de la vida de la mina entonces engloba la exploración el desarrollo y la explotación todas las decisiones están hechas en base al resultado de una muestra estas decisiones significan muchas sumas económicas muy importantes si la muestra no está no es representativa no cumple con la teoría de muestreo de Pierre G que cumple con los principios de integridad y de equiprobabilidad probablemente estamos teniendo errores muy importantes que luego pueden sobreestimar específicamente o subestimar el modelo que yo voy a construir de la declaración de recursos reservas es decir de la cuantificación del activo minero hay un riesgo un riesgo y un beneficio siempre está implicado y porque hay una incertidumbre involucrada en el activo entonces tenemos perforación muestra modelo geológico el cálculo de recursos que estamos hablando de un commodity en este caso el commodity estamos hablando de minerales llámese cobre oro plata petróleo si fueran otros commodities como los granos etcétera un diseño y un plan minero un cálculo de reservas que es el negocio en sí y una inversión la hipótesis es que la ley de la muestra es correcta que se utiliza como un valor sin incertidumbre y en la práctica la muestra es pequeña existe un error respecto a la ley que en conjunto y sí o sí se debe aplicar el aseguramiento y el control de calidad en una palabra si el dato duro está mal está todo mal así que mucho cuidado con el dato duro podemos hacer las estadísticas y las geostadísticas que queramos pero si ese dato duro está mal por eso le digo cuidado con los datos de estadística que se manejan con el COVID cuando no hay datos confiables el modelo geológico estamos hablando de un modelo específicamente basado en interpretaciones y observaciones del terreno estamos hablando de un modelo práctico y sencillo no complejo eso significa entender la geología y la génesis del yacimiento y la persona que lo hace tiene que tener mucho expertise mucha práctica mucha habilidad eso significa horas y horas de mapeo y logueo cuando digo horas y horas también se traducen en metros estoy hablando de mínimo 6 años haciendo esa actividad manejo correcto de la información recolectada determinación y modelamiento de los controles de mineralización para decir el tonelaje y la ley extraído en una operación en grandes rasgos las etapas de un proyecto es más estas son las etapas de un proyecto minero que son a gran escala que estamos hablando de muchos miles miles de millones de dólares pero si yo quiero hacer un proyecto de lo que fuera un kiosco por ejemplo tengo que aplicar una idea voy a ver un kiosco voy a hacer primero un estudio de mercado para ver si lo voy a ubicar en mi barrio generalmente voy a ver las distintas etapas que están involucradas y si eso me resulta viable en base en una relación de beneficio y costo voy a tener una herramienta financiera de decisión que es el valor presente neto y la tasa interna de retorno y eso si es positivo y bien lejos de cero entonces yo voy a tener una viabilidad de ese proyecto para llevarlo a cabo las etapas de un proyecto minero es más complejo porque estamos hablando de mucha gente muchos miles de millones de dólares y muchos riesgos asociados entonces estos son lo que se denomina el FEL el Front End Loading que son portones de aprobación con un comité técnico involucrado tenemos el Scoping o el PEA que es el estudio de envergadura la pre-factibilidad y la factibilidad todo esto en la pre-inversión luego la inversión es decir esto es factible que es realizarse la ejecución la operación propiamente dicha ahora podemos llegar a una etapa de factibilidad técnica y económica hay muchos proyectos en la Argentina como Aguarrica y Capachón que tiene como 5 factibilidades realizadas Capachón es en San Juan Aguarrica es en Catamarca y no se han llevado a cabo por distintos tipos de factores que ya lo voy a desarrollar más adelante para que tengan idea y esos mismos factores aplican también a lo que es commodities como el petróleo por ejemplo entonces específicamente un ciclo debido a un proyecto minero comienza con la exploración el descubrimiento la evaluación preliminar entonces ya comienzo a hacer un estudio de envergadura conceptual y una evaluación económica preliminar para ver si es factible o no el negocio un estudio de perfectibilidad ya una etapa más avanzada con mayor información voy generando más información más pero todo eso de más perforación implica más perforación recuerden que yo quiero definir y delinear la geometría del cuerpo mineralizado en profundidad el único método directo que me entrega esa información es la perforación no la geofísica la geofísica es un método indirecto yo puedo interpretar pero luego puedo ir a buscar esa información que pensé que podía haber mineralización pero resulta que no existe un estudio de factibilidad que ya es la última etapa de detalle donde tiene mayor precisión hay menor incertidumbre y ya es factible ya de trabajar con con muy baja incertidumbre para eso se trabajan con con una categorización de esos recursos reservas y significa específicamente de que la confianza entregada entregada por la perforación a medida que yo perforo más perforación más metros de perforación hago más estudios y cada vez las perforaciones están siendo cada vez más cercanas siempre hay una grilla óptima de perforación en base a la variabilidad que tiene la mineralización a la variabilidad de la mena entonces por ejemplo un pórfido de cobre oro como bajo la lumbrera que es un pórfido más homogéneo en cuanto a su variabilidad tenía una grilla de perforación de 50 metros mientras si yo me voy a una escar como el de Perú el de Antamina tiene una grilla de 30 metros por ejemplo entonces al tener más variabilidad necesito mayor certidumbre mayor precisión mayor información porque la ley varía en pocos metros y eso se lo da solamente la perforación aumentando la mayor cantidad de confianza en el modelo geológico y por lo tanto disminuyó el riesgo y la incertidumbre de ese modelo la generación de valor yo creo que hasta los 90 específicamente este orden estaba al revés el 1 era maximizando el valor presente neto y aumentando el flujo de caja y hablando específicamente más en Argentina y en toda Sudamérica pero yo creo que después de los 90 este concepto fue cambiando y primero está esto hay que agregar valor social y que asegure el valor económico específicamente si no vamos a tener proyectos que están focalizados que son muy buenos proyectos pero no se pueden explotar porque no tenemos la licencia social ambiental para el lugar entonces la empresa desde el primer día tiene que estar generando esto agregando valor social y ambiental para asegurar el valor económico para eso se llama la responsabilidad social empresaria y el desarrollo sostenible esto me va a asegurar el segundo punto que es maximizando el valor presente neto y aumentando el flujo de caja entonces ¿qué voy a tener? ¿cómo logro eso? aumentando el recurso de reservas definiendo y cuantificando los activos mineros para eso tengo que perforar y categorizar nuevos recursos que pasan a reservas y optimizar los costos en los procesos una vez que si yo entiendo los procesos voy a poder optimizar las decisiones y por lo tanto al optimizar las decisiones voy a generar valor para la compañía siempre un proyecto tiene estos intérpretes estos protagonistas los stakeholders que son los grupos de interés y los shareholders que son los accionistas entonces siempre hay una discusión los grupos los grupos de interés generan ese valor y si no existiera el proyecto no estarían los accionistas es como ¿quién existió primero? el huevo y la gallina el concepto principal es que si yo tengo un proyecto y desarrollo a través de los accionistas que son los que disponen del dinero voy a poder generar un proyecto y eso me va a generar externalidades positivas y los grupos de interés van a existir en el proyecto cuando digo de grupo de interés estoy hablando de comunidades clientes universidades gobierno proveedores propietarios empleados vamos a un ejemplo concreto bajo de la lumbrera es el yacimiento más grande que ha tenido la Argentina específicamente se procesaban anualmente 40 millones de toneladas de material y se procesaban diariamente entre 120 y 130 mil toneladas de mineral es un porfio de cobre oro y esta es la foto de 1990 luego en 1996 95 ya fíjense que ya teníamos distintos caminos secundarios ya se estaba perforando y definiendo el estudio de factibilidad que permite la explotación y en septiembre de 1997 permitió desarrollar esto pero no solamente lo que permitió desarrollar esto fue una factibilidad técnica económica y la perforación para eso tuvo que haber algo que cambió en el país y que fue en el 1993 el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores de todas las provincias firmaron el denominado Acuerdo Federal Minero que se ratifica en el Congreso mediante la ley 24 28 a partir del cual se sancionan tres leyes básicas que fueron aprobadas por unanimidad en las cámaras legislativas la ley 24 196 inversiones mineras la ley 24 224 de reordenamiento minero y la ley 24 585 de protección ambiental para actividad minera la única actividad industrial es la actividad minera que tiene una ley ambiental específica entonces la ley de inversiones mineras es una ley de promoción de la actividad que establece beneficios fiscales o impositivos para la prospección exploración desarrollo preparación y extracción de sustancias minerales la ley de reordenamiento trata aspectos de cartas geológicas del territorio nacional y de la institución institucionalización del consejo federal minero y este y el último la ley de protección ambiental de la actividad fue incluida posteriormente en el código minería y por lo tanto regula los aspectos ambientales del sector en todo el territorio nacional específicamente lo que se hizo esto y por qué lo traigo a colación porque no solamente acá estamos viendo la parte técnica que es la exploración que es la perforación que es la muestra el modelo geológico yo para eso necesito tener reglas claras en un país legisladas estoy hablando de leyes que no van a cambiar con el tiempo ¿por qué? porque las inversiones los riesgos que hay estas son inversiones que no se recuperan en el corto plazo estas inversiones son en el caso de la umbrera que fue en 1997 estuvimos hablando de una puesta en marcha de 700 millones de dólares hoy este proyecto si lo ponemos en marcha estamos alrededor fácil de 2.000 2.500 millones de dólares fíjense en la cifra que estoy hablando ¿no? entonces en 1997 la puesta en marcha de la umbrera fueron 700 millones de dólares fue importantísimo este cambio de normativa transparente que específicamente el código minería se adaptó a la minería mundial para tener reglas claras y transparentes durante cierto tiempo ya que esto no se recupera o vuelvo a insistir en el corto plazo sino en el largo plazo realmente estamos hablando de desembolso de dinero muy importante y generalmente las empresas lo pueden hacer a través de una John Venture según en las empresas en el caso de la umbrera el dueño de esta propiedad es IMAT yacimiento minero agua de Dionisio una empresa estatal combinando el gobierno de Catamarca la universidad de Tucumán y el gobierno nacional este es la dueña de las propiedades y multinacionales ya en el 2002 comienza el destape ya estaba avanzando el destape si ustedes alcanzan a ver los distintos bancos y en el 2005 ya el pit estaba con sus dimensiones muy específicas estamos hablando de esto que tiene unos casi dos kilómetros en su eje en uno de los ejes por un kilómetro y medio y unos 500 metros de profundidad específicamente cómo se definió esto en base a lo que estoy hablando a través de la exploración esto es una DTM una superficie digital debajo de la lumbrera se llama bajo porque específicamente aquí estos materiales están alterados es decir son materiales que tienen arcilla preferentemente y por lo tanto se erosionan más fácilmente a través del agua meteórica y del viento por lo tanto al ser estos que la roca que están circundando en esto son más duros son rocas más frescas y por eso se genera un bajo topográfico por eso se denomina bajo la lumbrera este bajo fue perforado fue explorado con sus distintas etapas lo que permite de relevarlo esto que están viendo aquí son los distintos tipos de perforaciones cuando se definió lumbrera en 1997 con el estudio de factibilidad hablaban de que teníamos 750 millones de toneladas de leyes de cobre y de oro en reservas probables y probadas y unos 50.000 metros de perforación ¿por qué le doy este dato? ya se van a ver el riesgo que eso impactó porque son pocos metros pocos metros específicamente con esa perforación estos palitos verticales son los sondeos las perforaciones realizadas esto es un cuerpo mineralizado modelado en 3D y este cuerpo mineralizado lo tengo que extraer entonces como esto es un cuerpo diseminado de baja ley yo compenso la ley que es baja con tonelaje por eso se procesaba esa cantidad si yo quisiera explotar esto en subterráneo yo tengo que tener leyes muy altas para hacerlo subterráneo porque los costos son muy elevados es un tema de costo y una relación de stripping ratio y de relación de destape que se llama entonces genero lo que se llama un shell que es un pit un open pit una mina a cielo abierto donde vemos las distintas rampas que con esto voy a acceder con los camiones de transporte para extraer ese material si ustedes se fijan este cono me va a extraer ese material lo que significa que voy a traer sacar del borde distintas fases y con material estéril que va a ir a los botaderos entonces específicamente estoy viendo del cuerpo mineralizado hacia los taludes mineros el estéril este es el borde el límite del pit la entrada del camino y específicamente el cuerpo mineralizado el proceso completo implica un mapeo de superficie que lo hizo John Prof un consultor uno de los mejores mapeadores a nivel mundial una perforación y un modelamiento para lograr ese modelamiento 3D se utiliza la interpretación a través de secciones en este caso como la grilla era cada 50 metros se fue construyendo los distintos modelamientos esto es lo que se denomina el logueo y la interpretación geológica y luego se construye en esas secciones y se modela en 3D se lleva a un modelo sólido de 3D que eso van a ser los límites los cuerpos las unidades geológicas que me van a permitir realizar y ver cómo se comporta este cuerpo mineralizado este sólido que está aquí específicamente este volumen del cuerpo mineralizado entonces yo combino como dije al principio el dato duro la muestra y el modelo geológico realizo una análisis estadístico de esos datos defino dominio de estimación geológica y aplico a un modelo mediante una geostadística en este caso una estimación y clasificación de recursos reservas y un reporte según normas internacionales esos recursos para que pasen a reservas tienen que aplicar factores modificadores que son minado metalurgia económico legales ambientales sociales monumentales tiene riesgos y evaluaciones reporte y publicación ese modelo geostadístico más el modelo geotécnico me va a permitir la generación de un pit económico optimizado la mina en producción y luego sigue el proceso de monitoreo delineación de nueva categorización de recursos y reservas el control de mineral que se hace diariamente producción y reconciliación de distintos modelos es decir lo que fue el predictivo el modelo de largo plazo el modelo de bloque de exploración el modelo de producción de corto plazo y la planta lo que va obteniendo la planta de procesamiento esto es una faena completa de minera de mina bajo la lumbrera tenemos el pit luego tenemos B el triturador 1 que es donde se reduce el primer tamaño para la liberación de los minerales y cinta transportadora hay una cinta que llega a la stopal y aquí está la planta donde han trabajado muchos ingenieros químicos aquí es más el metalurgista el superintendente de metalurgia era un ingeniero químico esta toda la planta concentradora la planta de procesamiento que es la que reduce el material que está llegando el mineral para producir la liberación y la concentración de los minerales de interés en este caso era el cobre el oro y el molideno y luego una vez que se concentra mediante en este caso un método de flotación se recupera y luego ese enviado por un mineraloducto que iba hacia Tucumán a su vez estamos hablando que el material estéril de los bordes salía e iba siempre a un botadero o una escombrera y luego el dique de cola este dique de cola implica porque hay agua dentro del proceso que luego ese es reutilizable y se va colmatando lo importante acá desde el punto de vista ambiental que se va solamente afectando una sola cuenca no puedes estar afectando distintos tipos de cuenca y eso es obligatorio por una lo que se llama un informe de impacto ambiental que es lo que se presenta en distintas etapas de exploración y de etapas de proyecto para que luego la autoridad en este caso la autoridad provincial porque las provincias son dueños de sus propios recursos la autoridad provincial emite una DIA ese estudio de impacto ambiental no pasa los dos tres años que tienen que ser actualizados y la DIA también se adecua un año o dos años donde dice qué obligaciones tienen que cumplir para explotar este yacimiento es decir que existe un control antes durante y después del proceso lo mismo para cualquier actividad que ocurra adentro si yo quiero hacer por ejemplo exploración quiero perforar adentro el pit bueno tengo que emitir un informe de impacto ambiental como voy a mitigar todos los impactos y luego me va a emitir la dirección provincial de minería en este caso de Catamarca una declaración de impacto ambiental una día donde me va a decir bueno usted va a trabajar de esta forma como está diciendo allí y me van a controlar específicamente es decir aquí hay controles muy estrictos no es que nadie lo controle nada por el estilo acá hay controles que si no lo cumplís te clausuran o hay multas muy importantes y específicamente las empresas multinacionales trabajan con valores de acciones en la bolsa y estas empresas como son commodities esto no es que trabaja como una oferta y demanda entonces estas empresas los inversionistas la gente que tiene capital para poner mira específicamente como trabaja desde el punto de vista de desarrollo sostenible responsabilidad social empresaria es decir desde el punto de vista de lo que se llama el HC que son estándares de seguridad porque tampoco vamos a extraer material y vamos cada dos por tres vamos a tener gente muerta o accidentada es decir en este caso la umbrera bateó récord a nivel mundial de seguridad no había lesiones con tiempo perdido ni tampoco con fatalidades a nivel mundial es decir los estándares eran muy altos y exigentes y fíjese que esta fue la primer mina cielo abierto que se generó en la Argentina que fue específicamente en el 97 no había gente con esa experiencia pero se fue generando y reemplazando la gente que extranjera específicamente de Chile que vino y culturalmente se fue adaptando y fue incorporando distintos tipos de procesos y generó una cultura que esa cultura se va soportando en base al liderazgo que van generando los distintos empleados que componen la empresa específicamente estamos hablando que esa clasificación esa cuantificación del activo minero está basado en la perforación es un suelo y a medida que se van agrupando los pozos cada vez más distancia que depende de la heterogeneidad de la administración fíjese que el inferido indicado y medido luego los factores modificadores permiten factores legales ambientales metalúrgicos gubernamentales sociales que son todos viables cuando yo tengo todas esas licencias yo puedo hacer el negocio específicamente que es la explotación entonces esa reserva termina siendo probable y probado cuando yo genero una reserva estoy hablando de un negocio y de un riesgo económico muy importante mientras yo declaro recursos en un comodity nada más entonces esa viabilidad fíjese los distintos niveles de incertidumbre de riesgo como van siendo cada vez menores y aquí lo vemos una vista de planta los recursos inferidos que están separados los indicados un poco más juntos y los medidos ya más 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 juntito cada vez en fase de la información geológica si aplico los datos económicos ambientales y gubernamentales y son viables se me convierten en el negocio en sí que son las reservas probables y probadas el riesgo que me va generando fíjese que el riesgo del negocio es alto en todos estos valores rojos y la reducción del riesgo geológico porque tengo poca información está en rojo toda esta parte yo a medida que voy agregando información voy reduciendo el riesgo geológico en este sentido voy agregando información a través de las perforaciones y me va generando lo que es las reservas probables y probadas a través de los recursos y ya en la parte baja cuando yo tengo un riesgo bajo de producción ya voy a estar en lo que es la producción propiamente dicho específicamente esto es un gráfico que es realizado donde engloba fíjese en los laterales tenemos incertidumbre y riesgo desde acá hasta la parte baja de factibilidad como la barra se va reduciendo y como va aumentando lo que es la creación de valor y fíjese que esto es exactamente igual pero va acá arriba tengo más incertidumbre porque tengo menos información por lo tanto tengo menor confianza geológica que lo dan las perforaciones y luego a medida que voy aumentando la perforación tengo más confianza geológica entonces si yo genero una exploración voy a obtener resultados preliminares en base a las perforaciones pero yo puedo continuar o abandonar o dejar en stand-by el área ahora si yo veo que es prometedor puedo seguir avanzando con las distintas factibilidades de la etapa de un proyecto minero una evaluación preliminar un estudio envergadura una pre-factibilidad y fíjese acá que estos reportes técnicos involucran recursos inferidos indicados en base a la confianza geológica y el riesgo que tengo la pre-factibilidad recursos indicados y medidos y una factibilidad cuando ya me está diciendo que ya tengo muchos recursos medidos que ya son reservas específicamente aplicando los factores modificadores y ya puedo pensar específicamente hablando de en proporción un 60% más de 60% de reservas probadas para hacer un plan minero que específicamente estoy hablando de un negocio de una explotación en sí ya tengo menor riesgo menor incertidumbre específicamente estoy hablando el recurso inferido lo que parece existir debajo el indicado lo que parece ser lo pesqué pero todavía no sé pero cuando ya lo tengo adentro de la red lo que es específicamente ya está medido es decir aumenté la confianza geológica mediante el dato duro que es a través de las perforaciones y ya tengo más confianza geológica y reduje el riesgo ¿qué me puede impactar esa información en el riesgo? esto es un estoy hablando fíjense de mil casi 1999 2001 fue esta información que era el metal mineral en latinoamérica era un diario minero y dice alumbrero reduce las reservas base de 30% es decir específicamente cuando arrancó en la factibilidad hablamos de reservas probadas y probables de 750 millones un 30% específicamente se redujo a 500 millones es decir fue un golpe terrible para las empresas que estaban conformando la unión transitoria de empresas es más en ese momento era este NOR y Rivalgon y el operador era el holding memes estos vendieron sus participaciones fueron este ese impacto provocó y fue muy conocido a nivel mundial pero este específicamente faltaba información se asumieron muchas cosas la información estaba muy espaciada no cada 50 sino cada 100 metros y se asumieron cosas que técnicas que en realidad no había información y eso generó esto lo que lo que pasó es que después se fue en el 2004 2008 se trata específicamente se genera una compañía de inversores nuevos que es Strata Copper Strata Copper fue una empresa que se formó con 700 millones de dólares con ese dinero lo que hizo fue comprar el holding memes y en el 2004 se hace cargo de alumbrera y comienzan las distintas perforaciones y fíjense cómo va a ir aumentando la reserva específicamente yo dije que comenzó con 750 millones y redujo un 30% pero específicamente generó 218 millones una cifra total de 810 millones de toneladas esa fue la reserva final de alumbrera que cerró el ciclo de vida útil fue en el 2017 esa empresa Strata Copper en el 2013 2014 Strata se vendió y lo compró el holding de Glencore un holding diversificado suizo y lo compró en 7000 millones de dólares es muy conocido esto del negocio que se hizo porque prácticamente se hizo con 700 millones cuando arrancó y luego se diversificó generó valor y fue vendida en 7000 millones de dólares después de 10 años los mensajes clave que tiene esta charla específicamente estoy tratando de resolverlo en 4 puntos en un proyecto durante las diferentes etapas de exploración con su programa de perforación asociado se producen y inducen riesgos asociados en variables endógenas como son el muestreo y el modelo geológico pero también tengo variables exógenas como es el mercado el conocimiento y entendimiento de la interpretación y gestión de las bases del modelo para evaluación en cuanto a idea es crítico la mitigación de los riesgos que se producen permitirá generar oportunidades de creación de valores reducir la incertidumbre del proyecto en la valorización del mercado las variables enzógenas serán más impredecibles o de difícil estimación a lo que se requerirá agudeza flexibilidad y una buena comprensión de su lectura y análisis algo específico sobre el aprendizaje gracias hola bueno a todos espero que les haya gustado muchas gracias Julio por tu charla por tu disposición por querer difundir todo lo que se viene haciendo te agradecemos así que si alguien tiene preguntas podemos iniciar el ciclo de preguntas y nada si alguien tiene preguntas puede activar el micrófono y preguntar o escribir acá en los comentarios y yo las leo como quieran y si no pueden preguntar de lo que quieren de lo que es la plata de por qué la minería es así se habla muchos mitos y verdades sobre la minería pueden especificar la experiencia cómo se hace en el mercado cómo se sale en la parte laboral qué visión tenemos específicamente a corto plazo el mundo está sumergido bajo esta pandemia y se viene el momento más que duros el idioma inglés estaba escuchando algunas preguntas que le hacían a Leonardo el idioma inglés es fundamental hay que prepararse siempre en un plan de carrera el plan de carrera no implica solamente manejar la parte profesional sino la parte de persona siempre pensando en los esfuerzos para realizar todo lo que es la actividad minera la actividad petrolera se realiza en zonas muy inhóspitas no hay lugares cercanos a ciudades y significa una rotación específicamente de 2x1 en exploración es decir generalmente se utiliza 20x10 en exploración pero cuando uno comienza en una actividad de una mina activa se trabaja más en una rotación de 8x6 siempre y cuando no tenga un cargo de supervisor ahí preguntaba Julio ¿en Córdoba es rentable la minería y cómo ve el futuro de la minería en Argentina? no sé si conoce Mendoza y quiera comentar algo si específicamente la minería como dije al principio tiene reglas muy claras no existe una minería buena y una minería mala ¿por qué digo esto? porque en Córdoba tenemos una ley una ley para una minería no metalífera que son las canteras tenemos una cementera tenemos malagueño por ejemplo tenemos las canteras de áridos y tiene un no grande que es la explotación metalífera no se puede realizar una explotación metalífera en Córdoba la minería es la minería y tiene su control y se pueden llevar a cabo perfectamente y así lo hacen los países desarrollados si no queremos minería porque dice que contamina hay un impacto un impacto que se puede manejar pero muchas veces el ser humano es muy hipócrita en el sentido de que nos gusta la comodidad es muy fácil decir para una persona de las ciudades de las grandes urbes donde uno está viviendo en un departamento con aire acondicionado toda la tecnología celulares y la minería es madre de industrias todo lo que tenemos está desarrollado por la minería fíjese creo que esto la cuarentena la pandemia el COVID-19 creo que nos tiene que servir para algo específicamente a lo que es a la humanidad porque estamos viendo que en muchos lugares donde teníamos lugares prácticamente que no se veía nada porque estaba todo el smog contaminado de contaminación ahora sí se puede ver los animales comienzan a tomar sus lugares que fue tomado por el ser humano entonces el humano es el que produce el impacto el impacto ambiental es generado por el humano y ese impacto ¿qué pasa? la pregunta es ¿vamos a seguir avanzando consumiendo? si tenemos la metodología la mentalidad de una una pensando que vamos a consumir 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 y descartar creo que así no vamos a llegar muy bien en el tiempo que tenemos en el planeta Tierra me parece que tenemos que empezar a reflexionar y pensar qué va a pasar con nuestro planeta y las cosas se pueden ser viables siempre y cuando estamos hablando de una responsabilidad de todo el ser humano y cuando digo todo el ser humano yo creo que hablar porque sí porque dice no, contaminemos y estamos hablando de un celular o tenemos la comodidad de las ciudades hay que pensar específicamente en los lugares inópitos que está ubicado por ejemplo en la minería entonces está ubicado en la alta montaña en zonas que son muy pocas desarrolladas en zonas desérticas que si ustedes saben que Argentina su nombre proviene de Argentum su nombre derivó del desarrollo de la minería en los primeros ciclos luego empezó a prevalecer un modelo económico el grano agricultor la agricultura que son las que generan las mayores principales divisas para el producto bruto interno a través de lo que es la siembra específicamente pero no todas las provincias tienen esa oportunidad de sembrar y tener grandes superficies solamente la pampa húmeda tiene esa oportunidad entonces hay provincias como San Juan que tiene casi 60 o más de un suelo árido donde no podés estar sembrando y cosechando y hacer un modelo agroexportador Salta pasa lo mismo Jujuy pasa lo mismo la Patagonia en sí pasa lo mismo en la Patagonia tenemos una zona turística muy bella de la ruta 40 para aquel lado y luego la parte del mar pero en el medio tenemos una meseta de desierto viento que no hay nada entonces específicamente esas provincias comienza a haber un lobby específico donde está direccionado políticamente ¿por qué? porque la mayoría de la población se concentra en zonas turísticas estoy hablando de la Patagonia por ejemplo está más hacia el lado de la cordillera una zona un paisaje muy lindo y hacia la zona del mar pero en el medio de la meseta hay gente que vive y no tiene ningún beneficio de lo que estoy hablando de ambos lados entonces entonces las urnas mandan la gente de los bordes dice no, no la minería contamina y muchas veces se utiliza un lobby específico porque la minería genera mucho trabajo trabajo en blanco no trabajo como trabajadores en Golondrina por ejemplo que son trabajos en negro que llegan para una cosecha y trabajo en blanco y son bien pagados porque implica trasladarse a zonas muy inóspitas y hay que estar preparado para eso escuchaba que le preguntaban a Leonardo hace ese rostro y cómo va a ser un año sabático yo creo que una vez que se avisa uno se recibe específicamente está esperando la oportunidad para comenzar a desarrollarse sí claro y preguntaban también acá los entiendo lo que dice Julio quizás también hay un poquito más viene por el tema de las regulaciones que ya no compete tanto la empresa sino responsabilidad de los municipios pero eso bueno es todo una trama histórica también acá preguntan es un tema político 100% eso por ahí juega mucho eso preguntan las relaciones entre geólogos en la minería con ingenieros químicos y hay ingenieros químicos trabajando en este sector tienen un compañero algo si si tenemos compañeros es decir como mostré la parte de mina activa la mina tiene distintos procesos involucrados entonces específicamente se trata de equipos múltiples donde tienen que trabajar y complementarse lo ideal es que el geólogo no solamente conozca de lo que conoce de la geología el químico no solamente lo que conoce un laboratorio o la planta tienen que tratar de entender el negocio completo el proceso completo para definir y tomar decisiones que sean las acertadas recuerden que empecé en principio diciendo los profesionales las empresas lo contratan para que tome decisiones el tema es si la universidad lo está formando para que tome decisiones entonces muchas veces hay una parte ideal que es toda teoría y falta la parte de desarrollo de lo que son las habilidades que mal denominadas habilidades blandas que estamos hablando de trabajo en equipo liderazgo coaching planificación comunicación etcétera claro todo también un entramado extra como bueno se relacionaba esa respuesta con la de preguntaban si hay alguna otro tipo de capacitación extra aparte de la carrera en geología para trabajar en la minería y supongo que sí hay muchas especializaciones a ver yo empecé a trabajar en la parte de exploración luego la carrera como dije el plan de carrera que uno tiene no solamente hay que ver más plata y menos plata sino que uno tiene que tener un plan en la vida para saber dónde está y hacia dónde quiere dirigirse y muchas veces ese plan lo ideal es que tiene que tener un objetivo muy claro entonces si yo tengo un objetivo claro tengo que tener un plan de carrera y siempre pensando en un plan B porque no todas las veces voy a estar en una actividad o en una empresa yo puedo moverme o la empresa cierra y más si un mercado de capitales como tenemos en este caso de crisis de pandemia y bueno no hay el negocio no cierra y se cierran las empresas y tenés que moverte hacia otro lugar entonces vos tenés que ir continuamente formándote y el aprendizaje nunca se cierra entonces tienen que salir de la zona la gente no se resiste a ser cambiada sino se resiste no se resiste el cambio sino se resiste a ser cambiada ¿qué significa eso? significa salir de la zona de confort toda esta gente que está participando ahora ha sentido curiosidad cuando vos sentís curiosidad implícate un esfuerzo puede estar haciendo cualquier otra actividad pero decidió estar en esta presentación aprendiendo algo entonces ¿cuál es la diferencia entre hoy y el ayer de que hoy puedes hacer aprender algo que antes no sabía y eso está en cada individuo ¿qué decisión? vas a asumir voy a asumir la responsabilidad de aprender bueno tengo necesitar un esfuerzo necesito hacer un esfuerzo ahora son pocos los que quieren hacer ese esfuerzo está bien y la última pregunta y te dejamos Julio además del inglés hay otro tipo de idioma que se requiera para viajar y relacionarse dentro de la carrera de geología y de su experiencia no el inglés es el idioma universal la minería lo maneja específicamente el mundo anglosajón los principales países desarrollados en minería como son Australia Canadá Estados Unidos entonces ¿qué significa esto? significa que antes en los 90 la exigencia era bueno aprender manejar la parte de computación idiomas y hoy ya en este siglo ya comienzan las consultoras de reclutadoras comienzan a decir bueno hoy ya te ponen el nivel de exigencia es mayor entonces ya te piden si tenés un posgrado un máster entonces por eso digo que hay que tener un plan de carrera hoy las exigencias son mayores y siempre tenés que estar continuamente aprendiendo y generando cosas muy bien muchísimas gracias Julio Tami te dejamos te doy lugar no muchísimas gracias Julio creo que estuvo sumamente interesante eso bueno venimos de otras áreas también de estudio de la facultad pero me parece que fue sumamente completo que abarcaste un montón de áreas así que agradecerte un montón y la verdad también por dedicar un rato de tu sábado y los estudiantes que están acá también intentando aprender lo importante como le dije a Luciano es que siempre en este momento yo puedo estar sábado haciendo mi recreación pero creo que es importante darles esta oportunidad este conocimiento a la gente que realmente quiere hacer algo y por eso me llamó la atención que hubiera tantos participantes pudiendo estar haciendo otra cosa un sábado entonces eso implica que hay gente que tiene curiosidad y quiere aprender y eso para mí es la satisfacción de todo este proceso muchas gracias por la invitación y bueno que descansen gracias hasta luego hasta luego gracias 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 gracias